Málaga ha estado hoy en alerta. Las intensas lluvias de la mañana han anegado la ciudad, han incomunicado barrios enteros y han bloqueado las principales vías de la capital. Los servicios de emergencia han tenido que atender nada menos que 300 incidencias. Las trombas sucesivas, después de una noche lloviendo, colapsaban la capital costasoleña, que se recuperaba poco a poco ya esta tarde de la fuerza del agua. Una veintena de familias han tenido que ser realojadas. Durante el día también la comarca de la Asarquía y el Valle del Guadalhorce han estado en alerta. Y a estas horas es la comarca de Ronda, la comarca rondeña, la que está en prevención por posibles chaparrones intensos que pudieran causar algún percance.